En las calles de Tegucigalpa, disfrutando mucho de su compañía, nos está llevando por todos lados y la estamos pasando súper bien. Recién estuvimos con la mamá de Wilmer, con quien vamos a comer en unos días, así que un saludo para todos los vecinos de Wilmer, ahí del barrio Los Dolores. El barrio Los Dolores. Un abrazo fuerte, eh.